Me da miedo que te hayas cansado de mí Que ya no te guste mi forma de ser Porque últimamente me parezco arcífer Capullo, orgullosa y difícil de querer Yo no quiero hacerte daño, mis cuchillos no son para ti Yo no quiero hacerte daño, mis cuchillos no son para ti Estaré falada todo el rato, me haces sufrir Yo no quiero decepcionarte porque un día me sienta infeliz Porque un día me sienta infeliz Las cosas que dijiste me partieron El corazón, el drama por WhatsApp es cien veces peor No te lo digo para que pidas perdón Sé que hablo y levanto muros de hormigón No te pido que me pidas perdón Sé que hablo y levanto muros de hormigón Yo no quiero hacerte daño, mis cuchillos no son para ti Yo no quiero hacerte daño, mis cuchillos no son para ti Estaré falada todo el rato, mi haces sufrir Yo no quiero decepcionarte porque un día me sienta infeliz Porque un día me sienta infeliz Pero entiendo que no quieres verme Que nos queramos hoy no es suficiente Aunque yo, cariño, te estoy queriendo siempre